Y ahora, desde los estudios profesionales, localizados en el centro de McAllen, Texas, Professional Valley Talk. Otro edición, esa Halloween edición, uh, asustame one time, hashtag PBT Professional Valley Talk. Y pues, no lo voy a hacer muy largo, raza, porque me están esperando los chavalos allá afuera, porque pues yo sé, you know, todos los años yo me pongo a hacer, you know, giveaways, treats. Yo no hago tricks, puros treats, ¿verdad? Aquí en la casa de mi barrio. Y pues, siempre lo que hago es, le entro al pantry, para el trick or treat, ya sabes, y pues, ahí estoy sacando unas cuantas cositas para darle a los chavalos para que no se vayan muy aguitados. Y, pues, ahí está, ahí en el baño que tengo, pues, ahí está Lizzie Mac, ¿entiendes? Le gusta el hombre, los chavalos le encanta Lizzie Mac. Una manzanilla también, ¿verdad? Para si la pancita les huele o algo así. Unas papas, ¿verdad? Unas papas. La esplenda, porque, pues, ya sabes, los chavalos le gustan los sweets, ya sabes. El cheese whiz, no hombre, cállate, shut up con el cheese whiz. Pero ojalá que no se peleen por los frijoles de bote y no salteares, porque no creo que les esté pegando high blood pressure los chavalos o nada, se jale, ¿entiendes la onda? Y, pues, ponle para afuera, voy a estar acá afuera, y ahora viene Batman y la flow, y al Batman le voy a dar una papita, y ahora, y ahora una papa se fue bien, feliz. La flow, un poquito de cereal ahí, ahora es todo. Por eso dirá, ya me están esperando, tengo que regalar lo demás, pero como quiera, recuerden, vamos a tener un special guest, mystery guest, aquí con el hashtag PBT Professional Valley Talk Halloween Edition. Asústame one time, siempre estamos celebrando la estrella, papá, asústame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!